¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estrategias para poder, digamos que, asumir mi rol y poder continuar pagarme mis estudios. Entonces lo que yo hice, bueno, yo tengo que hacer algo. Entonces empecé vendiendo arroz con leche. Entonces yo vendía arroz con leche, yo vivía una unidad en Cala Sanz, entonces iba de puerta en puerta vendiendo arroz con leche. Pero el arroz con leche no generaba tanto ingreso. Entonces conocí un amigo y me decía, venito, ¿por qué no vendes postres? Y yo, pues, quiero meter la receta. Pues, ¿qué hago? Yo sé, déjeme hacer la receta, yo te enseño para que los hagas y todo. Entonces él me enseñó cómo hacerlos y con los postres me pagué la universidad. Hoy soy tecnóloga en Mercado Internacional, pues ya mi hijo tiene 12 años. Y, pues, logré costear mis estudios, sostenerlo económicamente. Después de que me grabé en la universidad, empecé a incursionar en el mercado laboral. Entonces trabajé como analista de mercadeo, como asesora comercial. Pero una época que me quedé sin empleo. Entonces yo dije, ¿qué fue madre? Y envié, y envié hojas de vida y házale. Yo dije, bueno, yo voy a hacer postres, yo ya lo había hecho, vamos a volverlo a hacer. Empecé a sufrir de un descontrol hormonal. Entonces dijimos, ya no puedo consumir estos postres. Tengo que empezar a hacerlos de una forma diferente. Entonces decidimos reinventar la receta. Viene mi hermano, que él es chef. Entonces yo le apoyo, reinventémosle, busquémosle, qué le añadimos, qué le hacemos. Entonces nos reinventamos la receta, empezamos a investigar sobre el mercado. Y entonces ya lo constituimos. Y hemos empezado a vivir de hacer los postres. Nosotros empezamos a llamarlo empacaditos porque pues era un postre empacadito y porque pues nos parecía que sonaba tierno, que sonaba pues como bonito y comercial el nombre, ¿cierto? Entonces lo que queremos ahorita con el emprendimiento es resaltar los alimentos que consumían nuestros aborígenes. Los incas, los aztecas, los mayas y todas esas culturas que son milenarias. Entonces dijimos, bueno, empacaditos no puede ser, ¿cierto? Tenemos que buscar algo más comercial y algo que sea más acorde a nuestra idea de negocio. Entonces dijimos, ¿se va a llamar inca? ¿Por qué? Porque los incas eran una de esas culturas milenarias que eran americanas, que son de nosotros, ¿cierto? Que es de nuestra historia y ellos tenían desarrollado todo el tema de la agricultura, todo el tema de la gastronomía y eran supremamente fuertes en eso. Entonces queremos como resaltar todo lo que ellos hacían e incorporarlo ahorita en lo que nosotros hacemos. Es como volver a nuestros orígenes desde lo que estamos haciendo ahorita. Entonces nosotros hacemos dos tipos de postres. Hay unos que son con leche vegetal. Nuestros postres no tienen azúcar añadida por la misma condición que yo sufría. Entonces son endulzados con stevia. También tienen maca. La maca es un superalimento que cultivaban los incas. Entonces lo que hacen es dar un aporte, es un regenerador celular y son de frutas. Soy Aguilacipa. Entonces vengo a darles una charla sobre nutrición inteligente. Porque nutrirse bien es sentirse bien. Vamos a democratizar la información. Entonces llevamos a las juntas de acción comunal. Entonces en una iglesia también necesitan. O sea, donde haya población. Donde haya una población que quiera aprender. Las charlas son sin ánimo de lucro. La verdad lo que queremos es que la gente aprenda. Y que la gente se concientice de la importancia de la alimentación. Porque es que realmente nos cuesta más alimentarnos mal. Alimentarnos bien nos previene problemas de salud. Entonces lo que queremos es como que bueno, tenemos nuestro emprendimiento. Que nos está generando ingresos. Que queremos constituirnos como empresa. Formalizarnos. Pero entonces ¿qué pasa con esta comunidad vulnerable? Es lo que queremos hacer mediante las charlas. Nosotros los hacemos acá en la casa. ¿Cierto? Nosotros lo que queremos es. Y estamos haciendo todo el tema de la negociación. Para trasladarnos a un co-working productivo. Donde nos prestan las instalaciones, la maquinaria. Los equipos necesarios para poder realizar los postres y los productos. Porque queremos incursionar y adicionar otras líneas. Entonces ellos no lo prestan. Aparte porque queremos certificarnos con el registro INVIMA. De que nuestro producto, de asegurarles al gente. Veas que este producto cumple con todas las condiciones de salubridad. Entonces estamos en ese proceso. Estamos en el proceso de legalización. Entonces también nos ha como catapultado. ¿Cierto? Sergio Joven nos dijo, venga, es que ustedes están haciendo una labor. Yo las quiero apoyar. Entonces estamos utilizando esos recursos. Ese incentivo que dispuso Sergio Joven para nosotros. Para fortalecer en el tema de la publicidad. En el tema de los uniformes. Mejorar las condiciones de salubridad. Como estamos haciendo los postres. Entonces yo pienso que Sergio Joven ha sido una bendición. En este proyecto. Yo creo que esa es la invitación para los jóvenes. Yo sé que a veces uno no elige muchas cosas de las que nos suceden. O donde nacemos. El sector. El estrato. Pero sí es nuestra decisión hacia donde queremos llegar. Esas están nuestras manos. ¿Cierto? Entonces yo creo que este ha sido el aprendizaje. Y esa es la invitación a los jóvenes. Que no se queden. Que luchen. Que sigan. Que sí se puede. Yo creo que soy un ejemplo. Para esas madres jóvenes. Para esos jóvenes que de pronto tienen ciertas condiciones económicas. Yo creo que soy un ejemplo. De que sí se pueden hacer las cosas. Y que se pueden hacer bien.